Música Ay, esas escaleras Ay, casi que no puedo Mil disculpas por llegar tan tarde, esto es para ti Gracias Hola, yo soy Sandra Reyes y quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes los seguidores de la revista Bea Oiga, mire, Bea, la gente de la revista Bea, un saludo muy especial de parte de Elkin Díaz Bueno, esta obra, el nombre es una comedia de equívocos Que sucede en un apartamento, en una cena familiar En donde la principal discusión empieza por el nombre que se le va a poner al nuevo integrante de la familia Que va a ser el sobrino de Elizabeth, mi personaje Y a raíz de esa discusión se empiezan a desatar una cantidad de situaciones no resueltas, de líos muy tapados y muy escondidos que empiezan a salir a la luz Así es Así es Hola, estoy aquí con Mario Duarte, estoy aquí con Mario Duarte, estamos a punto de estrenar El Nombre en el Teatro La Castellana este jueves 8 de septiembre Es una comedia francesa que se trata de El Nombre que se le va a poner a este bebé que está acá Vicente, el que interpreta a Nicolás Montero es mi esposo y les dice a ellos, a Claudio, a Pedro y a Elizabeth Les dice un nombre, el nombre que le va a poner al bebé y ellos no están de acuerdo con el nombre Y eso destapa todo un conflicto interno y familiar Les quiero que le pongan Sandro, sea hombre o mujer Ush, Sandro de mujer, hola mucho gusto Sandro A todos los lectores de la revista Bea queremos invitarlos muy especialmente para que Uno, vayan al teatro y dos, vengan al Teatro Nacional La Castellana a vernos en una obra maravillosa que se llama El Nombre Es una obra de teatro que ha estado en otros países y le ha ido muy bien Y pues esperamos que esta no sea la excepción Aquí los esperamos Un saludo muy especial a todos los seguidores de la revista Bea Los esperamos acá en el Teatro La Castellana en nuestra obra El Nombre, Le Prenom Una comedia negra que les va a fascinar todos los jueves, viernes, sábado y domingo Yeah, yeah, los esperamos Dos esperamos�amos Subtitulación